¿Qué es la crisis económica e inestabilidad política? Se murió de un disparo de la policía y una aeronave fue incendiada luego de que centenares de personas asediaran este martes al aeropuerto de la ciudad haitiana de Les Calles y causaran destrozos en las instalaciones de la terminal. Los sucesos en el aeropuerto de Les Calles se produjeron en el contexto de una jornada nacional de movilización convocada por organizaciones civiles para protestar contra la inseguridad y contra la ola de secuestros que sufre el país. Cambiamos de tema porque el ejército ruso ya inició el repliegue de parte de sus tropas de los alrededores de Kiev y de la ciudad norteña de Chernigov para centrarse en la conquista del Donbass, objetivo primordial de la actual campaña militar rusa en Ucrania. Dicho repliegue se produjo horas antes de que en Estambul los negociadores rusos anunciaran la decisión de reducir las actividades militares en ambas regiones con el fin de contribuir a la firma de un acuerdo de paz en Kiev. Los anuncios rusos fueron recibidos con escepticismo y recelo por parte de Occidente que tras la invasión impusieron un arsenal de sanciones económicas a Rusia. En una conversación telefónica los jefes de Estado o de gobierno de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia urgieron a sus aliados a no bajar la guardia. El petróleo bajó este martes por segunda sesión consecutiva tras anuncios de progresos en las negociaciones sobre Ucrania y confinamientos en China. El barril del Brent para entrega en mayo bajó 2% a 110,23 en el mercado de Londres, mientras que en el Nueva York el barril de W Texas también para mayo perdió 1,62% a 104,24 dólares. Vamos a México, donde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó este martes que su gobierno oculte información sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, como señala un grupo de independientes que investiga el caso y familiares de las víctimas. López Obrador deslindó la responsabilidad de su gobierno el mismo día que Amnistía Internacional denunciaba que en México prevalece la impunidad en las más de 97.000 desapariciones registradas desde 1964. Llegamos al final de este recorrido internacional en Rusia, quien anunció este martes el aplazamiento de la obligación de cumplir el servicio militar a los jóvenes que trabajan en el sector de la alta tecnología una medida para contrarrestar la fuga de cerebros provocada por la ofensiva rusa en Ucrania. Las empresas de alta tecnología tienen hasta el primero de mayo del 2022 para elaborar una lista de empleados menores de 27 años para los que quieran obtener esa exención. La medida también se aplica a los estudiantes de unas 60 especialidades universitarias incluyendo matemáticas, cartografía, robótica, aeronáutica, construcción naval o nanotecnología. En las internacionales, Katherine Guillén.